Yo estoy muy solo por escribir de la oscuridad y de la luz Estoy muy acompañado, si no, no podría decirlo como tú Yo estoy tranquilo porque por encima de las palabras Yo hablo con el tiempo y esos códigos los entiende alguna dama Criminal mi progresión sin duda es la cuestión Invisible mi procesión porque así es la revolución Yo no voy de nada, solo sigo mi camino con devoción Porque el amor solo puede salir del corazón La leata no se la das a cualquiera porque es algo eterno Pero dime, ¿tú qué vas a saber de eso? Escribir un poema me deja desnudo Grabarlo en calzoncillos, ¿en qué cambia el nudo? Si no me ofrece nadie una buena conversación ¿Cómo no voy a piantarme escribir otra canción? Son preguntas que tristemente tienen costa expansión Son problemas que sutilmente no tienen solución Criminal mi progresión sin duda es la cuestión Invisible mi procesión porque así es la revolución Yo no voy de nada, solo sigo mi camino con devoción Porque el amor solo puede salir del corazón La evolución quizás sea vivir entre nubes de polución Quizás dentro del progreso esté la palatina destrucción Mientras el mundo me imagina dando por hecha mi defunción Es normal que en el infierno sea criminal ni progresión Criminal mi progresión sin duda es la cuestión Invisible mi procesión porque así es la revolución Yo no voy de nada, solo sigo mi camino con devoción Porque el amor solo puede salir del corazón Y se me conquista por la mente no por el cuerpo Por eso tan pocas con el tiempo aguantan el duelo Aunque un buen polvo siempre es consuelo El infierno sigue siendo muy diferente del cielo Prefiero sentir en mis huesos el invierno A que me llegue al corazón el olor del basurero Con estas letras el perreo está en el pensamiento Igual que dentro está nuestro tormento Criminal mi progresión sin duda es la cuestión Invisible mi procesión porque así es la revolución Yo no voy de nada, solo sigo mi camino con devoción Porque el amor solo puede salir del corazón Yo no le deseo el mal a nadie Es más, me gustaría que todo el mundo estuviera alegre y no viera mal Y acepto que los malos sentimientos también sirven Para no volver a pisar algunos senderos Criminal mi progresión sin duda es la cuestión Invisible mi procesión porque así es la revolución Yo no voy de nada, solo sigo mi camino con devoción Porque el amor solo puede salir del corazón O voy de nada, solo sigo mi camino con devoción O voy de nada, solo sigo mi camino con devoción Yo no voy de nada, solo sigo mi camino con mitochondria Qué mezclare algo en el corazón Para no volver a падar los esp HUGES